Estuve presente y lo viví en carne propia, la masacre. Han muerto, hermanos, y eso nadie nos va a devolver. En honor a la verdad, nosotros solamente queremos justicia. El Ecuador es un Ecuador de paz. Como indígenas, nosotros no hemos venido a lanzar piedras, no hemos venido a hacer vandalismo. Estamos en nuestro derecho a manifestarnos. Estamos en nuestro derecho de exigir también el respeto hacia la gente. Y confiamos, y eso es lo que queremos ratificar, desde la comunidad y toda su estructura, y todo el pueblo ecuatoriano, las que hemos sufrido en este proceso de criminalización de los derechos humanos, confiamos en ustedes. Que se haga justicia. Que por intermedio de su voz, que por intermedio de su convención, pues que se haga justicia en realidad en nuestro Ecuador, que tanto lo necesitamos. Actualidad? Bien. Compiéndonos. Gracias.